Pollos asados Mario, la mejor comida típica y a la parrilla. Bistec a caballo, caldo peligroso, chuleta, costilla barbecue, lomo de cerdo, mojarra, parrillada, picada, ajiaco, arepa montañera, bagre asado o en salsa, cazuela, chuzo, montongo, patacón, trucha asada, combo burger o combo perro, arroz con pollo, bandeja paisa, desgranados, jugos, plátano, pollo asado, tamal, tan paisa como vos. Uy, qué hambre, qué rico una carne asada, una bandeja paisa, una tilapia o un mondongo. Ah, ya sé, claro, en Pollos Mario.